Hola ComerCity, mi nombre es Alondra y es hora de estar conectado. Este mes en el periódico de Conectado puedes aprender sobre la colecta de alimentos de Spread the Love en la ciudad, detalles del Consejo Municipal nombrando a Rene Chacon para el asiento del Distrito 3, detalles sobre el programa de becas Curt Holland Memorial presentado por la Fundación Quality Community, un mensaje del Departamento de Policía sobre los peligros del fentanilo, información breve sobre el evento de la ciudad en celebración del Mes de la Historia Afroamericana. Para leer el periódico completo, revise sus buzones de correo o visite el sitio web de la ciudad en c3gov.com y gracias por mantenerse conectado. Gracias por ver el video.